En el video anterior, realicé el análisis de la Lenovo IdeaPad 3, teniendo un rendimiento sobresaliente. Esta laptop tenía el procesador Ryzen 5 5500U, un procesador que está pensado para configuraciones básicas, pero con un rendimiento sorprendente para el precio que lleva, más allá de que en nuestra región eso sea algo ambiguo. Hoy nos enfocaremos en el rendimiento gráfico en videojuegos que tiene la Vega 7 de la serie 5000 de Ryzen, pero antes... Este video llega gracias a JeffGmall. JeffGmall es una tienda de claves de software con más de 15 años de experiencia en el mercado. Aquí puedes encontrar claves de Windows 10 Home o Professional y packs de Office a un precio totalmente reducido a comparación con la tienda de Microsoft. El único detalle con las claves de Windows es que son claves OM, por lo que se dieren a la placa madre de tu ordenador, pero pasar de 250 dólares a 16 dólares es una oferta que no puedes dejar pasar. Se puede pagar con Paypal o con tarjetas de Visa o Mastercard, y lo mejor de todo es que el código te viene al instante de haber completado la compra. Más información en la descripción del video y un código del 20% de descuento. Muchas gracias a JeffGmall por patrocinar este espacio. Como siempre, dividiremos los juegos en tres categorías. Los juegos eSport, juegos AAA con requerimientos gráficos medianos y juegos AAA con altos requerimientos gráficos. Pero tengo que hacer una aclaración. El portátil venía con la configuración de 8 GB de RAM, de los cuales dos iban para la integrada. Por lo tanto, el sistema llegaba a tener solo 6 GB para ejecutar todas las tareas. La RAM que agregué es de 2666 MHz, era lo que tenía a la mano en ese momento. Esto hará que la RAM que está soldada baje sus frecuencias para usarse en 2666, lo que significa que no desatará todo su potencial, ya que las frecuencias altas es importante para los procesadores AMD, en especial para las APUS. Pero igual, esto nos podrá dar una idea de lo que puede ser capaz de hacer. Otra vez lo repito, solo hice esto porque es lo que tenía a la mano para realizar la prueba. Siempre aumenta en la RAM con la misma frecuencia que usa de fábrica. Ok, vamos a ello. Con 6 GB de RAM no pude probar mucho, ya que con juegos como Red Dead Redemption 2, incluso Shadow of the Tomb Raider requiere mínimo de 8 GB de RAM, pero en los juegos eSport, con 6 GB de RAM puede moverse con mucha facilidad. Primero comencemos con Defense of the Ancient 2, o Dota 2 para los amigos. Con la configuración más baja, denominado el más rápido, logramos tener una media de 95 FPS con subidas hasta más de 100 FPS, pero en grandes teamfights podemos bajar a más o menos 70 FPS. Se mantiene totalmente fluido en cualquier escenario. Con los gráficos en medio, usando la configuración un punto más al del más rápido, logramos obtener una media de 70 FPS, pero con subidas de hasta 80. Aunque claro, en momentos de teamfights en 5 contra 5 puede bajar hasta 53 FPS. Claro, no perdemos fluidez, pero para algunos, 7 FPS en una partida competitiva puede hacer la diferencia. En ese sentido, la mejor opción para jugar es la configuración en bajo. En Counter Strike Global Offensive esperaba un poco más, aunque tampoco tuvo un mal rendimiento. Con los gráficos en alto, andábamos por los 50 FPS con subidas a 65 y bajadas hasta 44 FPS, pero hay un poco de inestabilidad, por lo que bajé las configuraciones a medio, y aquí ya vamos por encima de los 60 en la mayoría de escenarios, pero hay muchos otros donde podemos bajar a 55, por lo que bajé las configuraciones abajo y pues subieron un poco más de FPS. Ahora tenemos una media de 72, pero aún así no nos liberamos de esos bajones que incluso nos dejan por debajo de 60. No esperaba 100 FPS, pero por lo menos no bajar a menos de 60. Y de manera sorpresiva, con 6 GB de RAM puedes jugar hasta Call of Duty Warzone. No es broma, puedes ver que incluso la RAM solo está cogiendo 5,5 GB, cuando en otras ocasiones hemos visto que puede coger hasta más de 10 GB de RAM. Obviamente esto es con todos los gráficos en bajo y con resolución a 720p. Obtenemos más de 30 FPS. En el suelo normalmente estamos por los 40, pero aunque suene todo bien, hay que decirlo, no es del todo estable, ya que si lo ves bien, hay pequeños microsegundos en los que separa. Algo entendible ya que está usando casi todos los 6 GB que tenemos. Antes de aumentarle la RAM, no se me ocurrió probar Fortnite. Sí lo sé, debí hacerlo, pero para no dejarlos con la intriga, con 6 GB de RAM, podemos jugarlo en modo rendimiento en Full HD, incluso poniendo las configuraciones gráficas en alto. Tenemos 90 FPS de media. Con DirectX 11 probablemente no difiera mucho de los resultados que obtuve con el aumento de la RAM. Más adelante lo entenderán. Ahora sí, aumenté la RAM de 8 GB a 20 GB de RAM, de la misma forma que hice con la Aspyr 5 que probé meses atrás. Comencemos nuevamente con Dota 2. Con las configuraciones en la barra de ajustes básicos, vamos a un punto más del más rápido, que es como gráficos medios, obtenemos una media de 75 FPS. Si lo comparamos con el rendimiento que tenía con 6 GB, ganamos unos 5 FPS más, aunque de igual forma podemos bajar hasta 57 FPS. Por lo regular se mantiene por encima de los 60. Con la configuración el más rápido, logramos obtener por momentos 100 FPS, aunque suele bajar a 90. La buena noticia es que en todo momento, incluso en grandes teamfights, pudo mantenerse por encima de los 70 FPS. Y aquí es donde se ve lo que decía de la RAM, con solo 6 GB, pero con 3200 MHz, tenía más FPS, unos 10 FPS aproximadamente. Incluso logra mantener los 100 FPS mucho más tiempo. Pero claro, este juego no necesita más RAM, por lo que aprovecha mejor las frecuencias. En Fortnite, como siempre, quise realizar varias pruebas, aunque tampoco es que tengamos un gran margen. Con todas las configuraciones en bajo, sin sombras, con resolución en Full HD, con DirectX 11, logramos obtener una media de 60 FPS en exteriores, pero con subidas de hasta 80 FPS en interiores. Como verán, en exteriores podemos bajar a 53 FPS, por lo que bajando el rescalado de resolución a 85%, los FPS podían subir hasta más de 90 FPS, pero esta vez bajábamos solo hasta 62 FPS. Y si te preguntas por qué hay esta diferencia tan alta de los FPS máximos y mínimos, tiene que ver con la RAM. Es casi lo mismo que con Dota. En este caso, la memoria con esa frecuencia no le permite mantener todo su potencial, y estoy más que seguro que con 6 GB de RAM, pueden jugar con las mismas configuraciones que he puesto y mantener los 60 FPS sin tener que ir por el modo Performance, ya que recordemos que el monitor solo tiene 60 Hz, por lo que lo más importante es buscar llegar a los 60 FPS y bloquearlos para tener una mayor estabilidad. Antes de continuar, si te está gustando el video, regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos, eso sería una gran ayuda para mí. Ahora sí, regresamos al video. Basando a los juegos AAA con requerimientos gráficos medios, GTA en 1080 con gráficos en bajo obtenemos una media de 53 FPS, pero con varios momentos por encima de los 60. Incluso puedes usar la resolución 900p y obtener 68 FPS de media, subiendo a más de 70 FPS. En GTA Online es algo distinto, con la resolución en 900p logré obtener 46 FPS de media, de manera muy fluida. El problema es que la gráfica solo usaba el 70% de su capacidad, por lo que nuevamente lo que lo detiene aquí es la RAM de 2666. Con total seguridad, esta GPU puede conseguir poco más de 60 FPS en esa configuración. En 1080 la GPU aumenta su uso, pero no en su totalidad. Aquí obtenemos unos 40 FPS de media, pero también lo más probable es que con 3200 MHz podamos obtener unos 10 FPS más. Con Call of Duty Warzone es totalmente lo opuesto, este aprovecha mucho más la capacidad de la RAM. También podemos ver que coge casi 16 GB de RAM y casi el 99% de la GPU. Con las configuraciones 12 en bajo con resolución en 720, consigue los mismos FPS que cuando lo probamos con 6 GB de RAM. Pero en este caso, no tenemos ningún parón ni nada por el estilo. Como dije en otro video, es lo más fluido que puede ser con 40 FPS. Ahora vayamos con los juegos AAA con altos requerimientos gráficos. Aquí sí, lo único que queremos es conseguir por lo menos estar por encima de los 30 FPS. En Shadow of the Tomb Raider, con la resolución en 720p con los gráficos en medio, logramos obtener una media de 30 FPS, pero bajando a 28 y subiendo un poco más de 32, por lo que la mejor opción es jugarlo con las configuraciones en el más bajo. Aquí obtenemos una media de 36 FPS, pero casi siempre estando por encima de los 30 FPS. Incluso por momentos subimos a más de 40. En Metro Exodus, los resultados son algo parecidos. Con la resolución en 1080, con todos los gráficos en bajo, pero con el indicador de sombras en 0.7, que como he mencionado en otros videos, este es el rescalado de resolución, logramos llegar a los 36 FPS de media, con subidas y bajadas de entre 45 a 33 FPS, pero siempre predominando la fluidez del juego. Continuamos ahora con Red Dead Redemption 2 Online, con la resolución en Full HD, pero nuevamente bajando el rescalado al 70 por ciento, que es como un 750P, con todos los gráficos en bajo, obtenemos una media de 30 FPS, consiguiendo de manera muy justa esos 30, pero el gameplay se mantiene fluido, por lo que es bastante aceptable. Ahora vayamos con los últimos dos juegos que me pidieron. Far Cry 5. En este juego, para lograr estar siempre por encima de los 30 FPS, tenemos que usar todas las configuraciones gráficas en bajo, como no podía ser de otra manera, con la resolución en Full HD, pero además bajando el rescalado de resolución a un 70%. Tenemos una media de 39 FPS, pero por ningún momento bajamos por menos de 30. Como pueden ver, prácticamente el 70% del Full HD o las resoluciones cercanas al 750P son prácticamente las fijas para poder jugar con esta gráfica, o por lo menos así es en casi todo. En Assassin's Creed Valhalla, con la resolución en 1080, con todos los gráficos en bajo, pero con un 70% del rescalado, obtenemos una media de 27 FPS. Solo superamos la barrera de los 30, cuando estamos dentro de una casa, pero si queremos tener mejores resultados, debemos bajar la resolución base a 720p, pero con el rescalado al 90%, el cual vendría a ser como un 648p, que la verdad no se ve tan mal como se escucha, y por la fluidez del juego, vale la pena jugarlo a esta resolución. Con todos estos datos, ya podemos llegar a una conclusión. Es claro que la gráfica integrada de Ryzen 5500U, la Vega 7, te permitirá jugar a casi todos los juegos que existen hasta la fecha, aunque probablemente para los más nuevos, comience a sufrir. Pero también hay que recordar que la RAM con la que realicé las pruebas eran a 2666, por lo que si usas 20 o 12 GB de RAM a 3200 MHz, probablemente veas unos 5 a 10 FPS más, o incluso tengas una mayor estabilidad. Como mostré, esto puede variar dependiendo del juego. Tampoco debemos olvidar de que hablamos de una gráfica integrada, que dependiendo de la laptop, puedes encontrar a un precio muy económico, aunque esto puede variar dependiendo del país. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por verlo, si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete al canal si no lo estás, no se olvide de seguirme por mis redes sociales y compartir el video con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.